Muy buenas a todos y ahora sí señores, ta 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 chan, llega el top 10 de mi top 41 final de Eurovisión 2019. Y como ya he dicho, en este vídeo conoceremos las posiciones desde el 10 hasta el número 1, quién será mi gran favorito este año, esos países que más me están gustando y que más estoy escuchando y ha sido una barbaridad, así que comenzamos. Y comenzamos con la posición número 10 y se la doy para Serbia. Una balada increíble, balada balcánica, con una voz impresionante en el directo y el conjunto es que se me forma un halo muy bonito, a mí me gusta, la disfruto muchísimo, me parece un temazo y ojalá pase la final. Llegamos hasta la posición número 9 y se la va a quedar Chipre, un temazo también, una canción muy llamativa, muy bailable, que tiene muchísimo ritmo, que bebe un poquito, que sigue la estela de fuego, que hay gente que dice, es que no se parece en nada. Evidentemente son canciones diferentes, pero no me digáis que no tiene cierta similitud porque es así, pero para mí no es invalidante porque me parece una canción muy llamativa, ya veremos en la puesta en escena, pero me gusta muchísimo, es de las que más escucho y se merece un puesto dentro del top 10. Y llegamos hasta la posición número 8 y nos encontramos con Malta, que tengo que ser sincero porque en la primera reacción al escuchar esa canción, el estribillo me dejó un poquito en shock porque baja un poquito el ritmo, no sé qué, pero después el petardazo final es tremendo, me gusta mucho la canción, espero que la cantante la sepa vender muy bien en directo, a ver, porque me da miedo Malta cómo la van a hacer a la puesta en escena, pero como canción y como tal me parece muy muy buena. Avanzamos hasta la posición número 7 y nos encontramos con Grecia, una canción que ha crecido muchísimo en mí porque al principio me dejó una sensación tanto agridulce, pero cada vez que la escucho me gusta más, la voz del artista es tremenda, esperemos que en el directo de Eurovisión esté bien al 100% de salud y pueda cantar estupendamente. Tiene mucha personalidad, la canción es muy envolvente, yo creo que tiene muchas cosas positivas, esperemos que sepan venderla bien, porque es un señor temazo de calidad. Posición número 6 para Macedonia del Norte, para mí quizás la mejor balada clásica de todo el año, me parece tremendo lo que siento con esa canción, de verdad me parece muy sentimental, emocional, conecta conmigo de una forma increíble y me gusta, la escucho muchas veces, me parece una canción muy muy bonita, con un mensaje muy bonito, muy positiva, genial. Entramos en el top 5 y nos encontramos con Países Bajos, la gran favorita a ganar este año, a mí me parece un muy buen tema, una canción muy bien producida, con muchísima calidad, el cantante lo hace genial y el conjunto me parece una canción impecable, pero hay otras que me gustan un poquito más. Posición número 4 para nuestros hermanos portugueses, Portugal, que a mí me ha cautivado este año, yo lo tengo que decir, una canción diferente, sorprendente, con una puesta en escena muy llamativa, con un conjunto, un pack completo, muy muy bien trazado y que esperemos que Neurovisión se vea de lujo y que sorprenda, porque me parece genial. Continuamos hasta la posición número 3 y nos encontramos con Islandia y yo tengo que decir que aquí estoy encantado de las canciones que más estoy escuchando este año, me parece un temazo increíble, un mensaje tremendo, una cosa súper llamativa, una fuerza, el conjunto, es que me parece una canción increíble para poder disfrutarla, yo sé que hay mucha gente que no le gusta, hay otros que sí, a mí particularmente me parece de lo mejorcito del año. Posición número 2, medalla de plata, es para Italia, un temazo, Soldi, de verdad es que esto es increíble, me parece de lo mejor de este año, ojalá llegue a ganar Eurovisión, me parecería completamente justo, me parece muy buen mensaje también, una canción un tanto atípica, tiene un cierto riesgo, no sé, tiene cositas que me enganchan y a nivel de escucharlas que me parece increíble, de verdad, desde primera conectó conmigo, me parece genial. Y cerramos con la medalla de oro, primera posición para mí, quizás la canción que más estoy escuchando y que más me ha gustado este año en Eurovisión es Bélgica, sobre todo y evidentemente en estudio, la parte de las estrofas que me llega muchísimo, de verdad, me parece increíble, el chico, bueno, creo que lo puede hacer mejor, pero aún así, yo creo que al final la va a defender bien y no sé, a mí me gusta muchísimo la candidatura, ya veremos de cara a los ensayos, porque después era un top cuando ya conozcamos los ensayos, en mayo, antes de Eurovisión, pero ahora mismo es la canción que más me gusta, que más me ha llegado y que más disfruto. Y nada, hasta aquí termina mi top 41 final de las primeras impresiones, porque poco a poco van a ir saliendo nuevos directos, nuevos conciertos, nuevas fiestas Eurovisivas, ya después empezarán con los ensayos y quizá ahí la cosa se vaya moviendo y tengan que traer un nuevo top para mostraros un poquito por encima los cambios. Pero bueno, me gustaría saber cuál es vuestro top 10, cuáles son vuestras favoritas, qué canciones creéis que pueden ganar o cuáles son las que más os gustan, todo lo que queráis, por supuesto, en los comentarios. Si os gustó el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal, ya sabéis que es muy importante para no perderos absolutamente nada. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Rambom's Fame Vlog.